¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos a repasar grandes momentos del básquetbol. Hoy con un campeón de la Liga Nacional Argentina, como fue Independiente de General Pico en la temporada 1994-1995. El equipo pampeano estaba realizando su segunda experiencia en la Liga Nacional después de haber sido subcampeón en su primera participación en la temporada 93-94. Esteban de la Fuente era su principal jugador, el hombre de franquicia, bien secundado por Facundo Zucaski, muy joven, que llevaba las responsabilidades de la base. Dos buenos extranjeros, Mal Rudottin y Melvin Johnson, y un conjunto de nacionales que cumplía a la perfección su rol en determinados momentos del partido. Empezamos a recordar lo que fue el Independiente de General Pico, campeón de la 94-95. Tuvimos la suerte en el primer año de sin grandes nombres, jugaron a final, al otro año de ser el campeón. Teníamos el mejor jugador de todos esos años, que fue Esteban de la Fuente, en un gran nivel. Un equipo que el día de hoy lo oponés y no hay casi diferencia con la manera de jugar. Obviamente rodeado de todos los jugadores de Independiente que habían hecho una buena liga. Dame la clave del Independiente campeón. Puede parecer reiterativo, yo creo que el equipo. El equipo luchó, trabajó. Hoy es digno de destacar lo que hizo Facundo, quizás un poco incoherente por la edad que tiene. Jugó lesionado en medio partido, con una lesión en un tobillo que no se sabe si es una fisura o no. Él quiso estar, quiso seguir jugando y se arriesgó por todo lo que habíamos hecho a lo largo de 11 meses. Y creo que eso resume todo lo que es el equipo de Independiente. Un equipo que jugaba muy lindo. Era muy vistoso verlo jugar. Teníamos un equipo relativamente de nacionales, no estrellas, pero los dos americanos eran de muy alto vuelo. Y creo que la manera de jugar se fue dando, porque a Mario también le gustaba jugar rápido, practicaba mucha transición, contraataques. Y se fue desarrollando y lo hicimos como algo fuerte. Fue un equipo de muchos de estos hombres que se afianzaron en la liga, pero un equipo que como conjunto, Mario Guzmán, fue muy claro en todas las cosas que teníamos que hacer. A partir de ahí empezó un salto de calidad en mi carrera, ya jugué titular, empecé a ser mejor asistente en la liga. Hay partidos contra Olimpia de 134 a 128. Fue muy difícil, muy difícil hasta la final y no me lo voy a olvidar nunca. Creo que por los momentos Independiente fue como sabe, al principio sacamos una diferencia, pero bueno, nosotros nos equivocamos, nos apuramos e hicimos que Olimpia se nos acercara. Pero bueno, gracias a la gran defensa que hicimos, pudimos sacar una nueva diferencia y nos propusimos no regalarla y manejar los tiempos y si se podía presentar eso, mejor todavía. Durante 7 años he tenido una carrera muy exitosa. He jugado finales nuevamente en la liga, he jugado semifinal, pero fue el único campeonato que he ganado con la liga. Un saludo muy especial a mi papá que está sirviéndome. Por suerte el equipo siempre se enamoró, era muy bueno y se nos ha tocado estar jugando semifinal. Ingresaste en la historia, solamente Campana había ganado en dos años consecutivos con equipos diferentes. Lo lograste también el año pasado con Peñarol y ahora con Independiente. Bueno, es un halago. Yo creo que es más importante lo que el equipo dio en 11 meses de laburo y las ganas que tuvo siempre de seguir trabajando y luchando hasta cuando las cosas eran adversas y mucha gente quizás no creía en lo que podía llegar a ser Independiente. Un equipo que jugaba muy lejos. ¿Llegaste al punto más alto de tu carrera? Yo siempre digo, si es el punto más alto mío, trataré de perfeccionarlo, no lo sé. Grandes recuerdos, ¿no? De este equipo que jugaba un gran básquetbol. Terminó con 40 partidos ganados y solo 15 perdidos en esta coronación de la Liga Nacional venciendo nada más ni nada menos que a Olimpia por 4 a 1 en la serie final que también tenía un gran equipo con Montequi, Acampana y Jorge Raca, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos a encontrarnos con más de los grandes momentos del Bando. Gracias por ver el video.